Bien, buenos días nuevamente. Vamos a iniciar este programa del barriado del Panteón de Totolán, segunda etapa dentro del programa federal 3x1. Me permito presentar a las autoridades que hoy nos acompañan. En primer lugar se encuentra con nosotros el arquitecto José Francisco Álvarez Cortés, presidente municipal de Jiquilpan. Lo acompaña el licenciado Omar Alfredo Santillán Mújica, regidor de Planeación. El contador público Jorge Armando Peralta Alfaro, tesorero municipal. El arquitecto Luis Fernando Morales Canela, director de obra pública. El licenciado Luis Enrique García Ochoa, director de atención al migrante. Nos hace favor también de acompañarnos el comité de vecinos de aquí de Totolán. Vamos a escuchar palabras por parte del licenciado del señor Raúl Mora Guerra, encargado del comité de aquí de Totolán. Gracias.